El siguiente programa es apto para todo público. El análisis y la opinión de las noticias locales y nacionales, invitados especiales y mucho más. Metrópolis TV, porque la ciudad es la gente. Metrópolis TV, conduce JJ Caicedo. Bienvenidos. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sigan tanto. Quédate en el valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Porque no hay mujer fea, sino determinada a amarse a sí mismo. Bienvenidas al Centro de Estética Armonía. En Holguines Trade Center, local 185. Encontrarás todo para embellecer tu cuerpo. Depilación láser. Masajes liporreductores. Depilación en cejas. Depilación láser. Todo tipo de tratamiento para embellecer tu figura. Centro de Estética Armonía. Armonizando tu figura. Agenda ya tu cita al 321-535-7230. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Armonía Centro de Estética. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos a Metrópolitev, el magazín de la familia Vallecaucana. Porque la ciudad es la gente. Hoy, 3 de mayo del año 2023. En el servicio técnico, BTR, está Edinson Yanten. Con la gerencia general de Rafael Ávila Rodríguez. Este es el canal C. Y su programa habitual ya, Metrópolitev, con invitados especiales en el día de hoy. Hoy, 3 de mayo, paradójicamente, cuando nos hemos acostumbrado quizás en el Valle del Cauca y en Cali, a esa borrasca hace un calor impresionante. Han cambiado los tiempos. Y definitivamente que uno puede decir que la mano del hombre tiene muchas implicaciones en esos procesos. Y que hoy están en contra de él, como es el calentamiento global. Bueno, definitivamente que los tiempos han cambiado y nos dejan un poquito perplejo con lo que está pasando a nivel del medio ambiente o del calentamiento. Noticias con las que iniciamos aquí en Metrópolitev, digamos que en los últimos 30 años, y estamos hablando del pasado domingo, en el día con mayor número de homicidios en Cali. Se siguen presentando fuertes o una tasa de homicidios en la capital del Valle del Cauca, como otrora nunca se ha presentado. Según datos del Observatorio de la Seguridad de Cali, en cada año del periodo entre 1993 al 2023, es decir, hablamos de 30 años, el domingo es el día de mayor número de homicidios, fluctuando entre un número del 25% en el 2017 y el mínimo del 17% en el año 2013. En lo corrido del año 2023, hasta el 21 de abril, oígase bien, se habían presentado 73 homicidios los domingos. Estamos hablando de que pareciese que los malhechores utilizan o seleccionan el día domingo para cometer sus fechorías el día domingo. Impresionante esto, doctor Gilberto Gómez. Según, hasta el 21 de abril se han presentado 73 homicidios los domingos, que representan esto, el 23% de todos los casos ocurridos a la fecha, que son 312 presentados, en un incremento del 9% respecto del año anterior. Noticias que a esta hora compartimos en Metrópolite. Bueno, y digamos también que, a propósito del clásico que se vivió el domingo, no quiero aplaudir para nada el comportamiento de la hinchada americana, pero sí fue muy deplorable de que los hinchas de la América se comporten de esa manera, pero ante todo hinchas que vienen de lugares vecinos, porque se ha establecido, se ha identificado por parte de los organismos de seguridad de la alcaldía, de que estos jóvenes que atacaron a otro, a un joven que iba con su madre en un vehículo tipo moto, lo atacaron simplemente por tener una camiseta. Da lástima que nuestros jóvenes se sigan atacando, confrontando simplemente por un color, cuando deberíamos de ver un espectáculo, de participar de un espectáculo como es la actividad del fútbol, en completa paz. Pero estos jóvenes, como lo decía el señor alcalde Ospina, vienen de Guacarí, de Cerrito, de otras poblaciones, a ver el partido y miren lo que ha pasado. Atacaron pues a este joven, su madre muy compungida, lo miramos, lo observamos en los videos, y no es para menos, pero con tan mala suerte de que este joven, el victimario, ya quedó en libertad. Simplemente el juez determinó dejarlo en libertad. Definitivamente es algo preocupante, y preocupante para la sociedad, la manera en que también la justicia opera y deja en impunidad este tipo de situaciones. Son las 4 de la tarde, 11 minutos. Hoy nos complace tener a un gran amigo que no es nuevo en lo político, y digo nuevo, porque ha participado quizás detrás de otras personas, de otros proyectos políticos, pero que se abre paso en esta oportunidad, en esta contienda electoral. Un gran hombre, un gran profesional, destacado, asesor, que ha participado en grupos quizás como Dream Team, en medios de comunicación. Es abogado, es constitucionalista, y también ha sido profesor de diferentes universidades, en este tema de derechos. Le damos la bienvenida al doctor Gilberto Gómez González, quien es aspirante a la gobernación del Valle del Cauca. Doctor González, ¿cómo me le va? Bienvenido a Metropolite TV. JJ, muy buenas tardes a usted y a toda la amable audiencia de Metropolite TV. Bueno, para iniciar, doctor Gilberto Gómez, usted como nombre catedrático, conocedor, analista, verbo jurídico, ese comportamiento de los hinchas del pasado, o sea, a mí me sorprende de que uno capturen estos jóvenes, y en especial a uno que fue el que hirió al muchacho que iba con su señora madre, y al otro día lo dejen en libertad. ¿Por qué se siguen presentando este tipo de situaciones, doctor Gilberto, desde la justicia, la administración de justicia? JJ, eso tiene una génesis desde el tipo comportamental desde la psicología. Estos jóvenes tienen una trazabilidad de drogadicción. Son jóvenes que en los municipios antes del partido salen a pedir dinero para alquilar el bus, la buseta, para comprar la boleta, pero ellos, la mayoría, que no todos, llegan drogados al estadio, en el estadio consumen sustancias psicoactivas, e independientemente del resultado, sea favorable o no, salen a hacer daños. El del domingo no es la excepción, produce vergüenza. Yo soy hincha de la América y públicamente he ofrecido excusas a todos los colombianos por el comportamiento de estos criminales, porque estos tipos no son hinchas, son unos verdaderos criminales. Ahora bien, es capturado, pero aquí no voy a sacar la cara por el señor juez de control de garantías a quien ni siquiera conozco ni sé cómo se llama, pero desde el punto de vista del derecho penal, la decisión adoptada por el señor juez de control de garantías está ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque no fue capturado en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Recordemos que a través de unos videos logran identificar, individualizar a este ampón, porque es un ampón, no es presunto, es un ampón, es un criminal, pero lo capturan después de 30, 40, 50 minutos solo por el hecho de estar en posesión de un arma blanca, en este caso un machete. El señor juez de la República de control de garantías ha respetado el ordenamiento constitucional y legal y en consecuencia ha procedido a dejarlo en libertad. Aquí, ¿qué es lo que hay que decir? Con todo respeto y cariño por la Policía Nacional, pero la Policía procedió mal. La Policía debió capturar inmediatamente, apenas vieron, tuvieron conocimiento de los hechos, pero ya había transcurrido mucho tiempo, él se movilizaba en un vehículo y entonces dentro de esos presupuestos para que opere la captura en flagrancia hay que cumplir una serie de requisitos, requisitos que no se cumplieron y por eso fue puesto en libertad. Ello no significa en modo alguno que ya quede exonerado de su responsabilidad penal. Yo aspiraría que el señor secretario de Seguridad de Cali quien formuló la denuncia penal, pero además aquella persona que fue agredida formule el denuncio penal y el fiscal oficiosamente le solicite a un juez de control de garantías librar la orden de captura porque un bandido de estos no puede estar en la calle. Es un peligro para la sociedad. Doctor Gilberto Gómez, gracias por esa claridad. Lo hemos convocado aquí, le agradecemos infinitamente su presencia aquí en el set de Metropolite TV porque queremos conocer un poquito de esa prospección suya, de esa proyección ahora. Usted es un hombre que no solamente ha sido abogado sino también que detrás de usted hay un gran militar y queremos conocer un poquito más de su hoja de vida hablando un poquito de su aspiración ahora a la gobernación del Valle del Cauca. ¿Por qué ahora decide lanzarse a la gobernación del Valle del Cauca? Y háblenos de esos inicios también en la fuerza de los militares. Doctor Gilberto Gómez. Muchas gracias JJ, interesante pregunta. Gilberto Gómez González no está aspirando caprichosamente a la gobernación del departamento. Gilberto Gómez llega después de un proceso adelantado por un grupo significativo de personas llamado Un Valle para Todos integrado por hombres y mujeres quienes lucieron con honor los uniformes del ejército, la armada, la fuerza aérea y la policía nacional en el departamento del Valle del Cauca. Desde hace más o menos 10 años hemos venido hablando políticamente. Si quienes han asesinado más de 433 mil militares y policías, han secuestrado, han torturado, han violado, extorsionado, desplazado, acabado con la democracia de Colombia, tienen poder político con 10 congresistas y tienen presidente de la República. Esto lo digo con sumo respeto pero con mucha claridad. Gustavo Petro fue guerrillero del M-19, un grupo terrorista hasta el momento en que firmaron la paz. A partir de ese momento él nuevamente se reincorpora a la sociedad civil, legítimamente aspira a la presidencia de la República y 11 millones de colombianos lo hacen presidente de la República. Pero no podemos olvidar que él fue guerrillero. Si todas estas personas con esos antecedentes tan terribles con delitos de lesa humanidad, con delitos que atentan contra el derecho internacional humanitario, tienen poder político irónico que las Fuerzas Armadas con su reserva activa, con sus veteranos no tengan representación, los miembros de las Fuerzas Armadas han defendido esta patria. Recordemos que antes que patria hubo ejército y entonces hoy tenemos esa vocación de poder. Quiero advertir que yo me presento en esa aspiración como veterano, no como militar. Veterano ¿por qué? Porque un hijo mío, teniente del ejército Germán Alonso Gómez Gómez, fue asesinado en el año 2016 por los narcoterroristas de la FARC. Mi hijo no tenía esposa ni tenía hijos. Por esa razón, su señora madre y yo somos veteranos, porque percibimos una asignación de retiro o una pensión post-morte. por eso la ley 1979 del año 2019 me convierte en la calidad de veterano. Ahora bien, se adelantó un proceso JJ al interior de un valle para todos, donde se dio apertura durante una semana para recepcionar hojas de vida a los diferentes cargos de elección popular, corporativo y unipersonal. Yo presenté mi hoja de vida con los soportes y la entrevista para aspirar a ser candidato a la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Surtido ese proceso el 18 de marzo en la ciudad de Tuluá ¿Cuántos se presentaron? Tres personas para la gobernación. Surtido ese proceso el 18 de marzo en la convención departamental de un valle para todos de la Reserva de la Fuerza Pública fui proclamado como aspirante a la gobernación del departamento por este grupo significativo de personas sumado a ellos representantes de las víctimas no aspiramos a ser gobernadores del departamento solamente para la Reserva sino para toda la sociedad civil del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca hay 21.000 pensionados de las fuerzas militares del Ejército de la Armada y la Fuerza Área de carne y hueso que viven aquí en el Valle del Cauca y 14.000 de la Policía Nacional para un gran total de 35.000 integrantes de la Fuerza Pública con asignación de retiro en este departamento. Desde mi vida militar ingresé al Ejército el 16 de marzo de 1996 como alumno graduándome como Teniente Profesional Oficial de Reserva el 7 de diciembre del año de 1996. Hoy soy Teniente Coronel en quinto año de antigüedad del glorioso Ejército Nacional. Doctor Gilberto Gómez Constitucionalmente la Fuerza Activa Militar no vota pero si tienen familia ¿De qué manera usted ha irrillado o ha compartido el mensaje para estas personas además de las personas que ya acaba de mencionar que son 35.000 entre Ejército y Policía que de pronto usted les pueda cautivar y finalmente le puedan acompañar en este proceso tan interesante? Evidentemente tal y como usted lo señala los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía en servicio activo no pueden votar pero si puede votar su esposa sus padres sus hijos sus hermanos su núcleo familiar pero por respeto a las instituciones de la Fuerza Pública del Valle del Cauca yo no les envío ningún mensaje porque respeto mi constitución política respeto mis Fuerzas Armadas que sean ellos quienes tomen la decisión de manera voluntaria de tener ascendencia sobre sus amigos sobre su familia pero yo no le voy a enviar ningún mensaje directo ni indirecto a los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía en servicio activo porque me merecen todo el respeto En ese en ese proyecto de un valle para todos doctor Gilberto Gómez evidentemente que hay unas líneas estratégicas de pensamiento de conocimiento filosófico de pensamiento político pensamiento social usted ya ha tenido la oportunidad no solamente ahora sino desde siempre porque reitero el doctor Gilberto pues ha estado en otros proyectos políticos como asesor de algunas personas que han salido a la asamblea o han tenido un cargo representativo en algún municipio usted ya ha recorrido el valle del Cauca y ha podido usted identificar las distintas problemáticas que padecen en este momento algunos municipios del valle del Cauca y para destacar en cuáles están esos problemas doctor Gilberto JJ y amables televidentes antes de hacer el ejercicio de visitar los diferentes municipios del departamento ya llevo como 10 nos hemos reunido inicialmente con los integrantes de la Reserva de la Fuerza Pública de cada municipio para qué y por qué primero para que me conozcan de primera mano sepan quién es Gilberto Gómez González qué cargos he ocupado en la administración pública qué he hecho en la vida académica en las diferentes universidades y para qué para que conozcan el proyecto de gobierno de Gilberto Gómez González respaldado por un valle para todos tenemos que decir lamentablemente que nuestro departamento del valle del cauca es el más peligroso de Colombia esto no se puede negar tenemos que decir que hace dos meses una ONG mexicana identifica las 50 ciudades más peligrosas del mundo entero y tristemente aparece nuestro distrito capital Santiago de Cali en el puesto 32 Buenaventura en el 43 Palmira en el 48 las tres principales ciudades del departamento del valle del cauca no olvidemos que el valle del cauca es el único departamento de los 32 que es un departamento de ciudades por tanto el valle del cauca y Santiago de Cali clama a gritos seguridad usted al inicio del programa daba cuenta de que van 73 homicidios en los días domingo en mi paso por la secretaría de gobierno año 2004 2007 con Apolinar Salcedo como alcalde tomamos la decisión de reducir el horario de la rumba en Cali precisamente por ese alto índice de homicidios que de manera sistemática se presenta en los días domingos y limitamos el horario de la rumba en Cali de la venta e ingesta de licor a las 12 de la noche sigue así parece ser que al señor alcalde y a su secretario de seguridad como que no les importa mucho el tema yo recorro la ciudad permanentemente y vuelvo y lo digo con respeto por nuestra policía nacional yo no veo policía en la calle pero sumado a ello todo ese andamiaje esa estructuración que ha hecho el gobierno nacional sacando a los mejores generales de las fuerzas militares y de la policía nacional diezmando la capacidad operativa de nuestra policía nacional pero además en Santiago de Cali el alcalde y el secretario de seguridad nos nutren los recursos económicos necesarios para que la policía metropolitana de Santiago de Cali pueda cumplir a cabalidad con su mandato constitucional y legal aquí entonces nosotros estamos hablando de una propuesta integral de seguridad sin duda alguna JJ la columna vertebral del gobierno de Gilberto Gómez González se llama seguridad integral pero porque seguridad integral la primera seguridad en materia de orden público a reducir a su mínima expresión los homicidios y el atraco callejero que son los delitos de alto impacto en esta ciudad a la gente le da miedo cuando llega a un semáforo en moto en carro de que lleguen los motociclistas armados los amenacen les roben sus pertenencias y en el peor de los casos lamentablemente los asesinen pero también tenemos que mirar la seguridad desde el punto de vista de la salud hay municipios como por ejemplo el mío Ginebra Valle en Ginebra Valle ya no nacen niños ginebrinos hace muchos años si no es por parto natural tienen que irse las madres a Palmira Cali Buga Tuluá a que le practiquen una cesárea porque en el hospital de Ginebra no existe un médico ginecostetra cirujano ni un pediatra y mucho menos pues un anestesiólogo en nuestra propuesta todos aquellos municipios que adolezcan de estos profesionales los tendrán a través del gobierno departamental seguridad en materia alimentaria nosotros no podemos seguir asistiendo al robo de los desayunos escolares de los niños menos favorecidos y si les dan desayuno es de pésima calidad sus productos nosotros garantizaremos que los desayunos escolares serán de excelente calidad y no permitiremos que haya corrupción de ninguna naturaleza seguridad en la movilidad JJ el Valle del Cauca es el departamento que tiene las carreteras más hermosas de Colombia claro hay nueve peajes entonces hablaremos con los concesionarios de los peajes a ver a qué acuerdos llegamos porque yo soy enemigo de la tercerización de las cosas lo que pasa es que se terceriza muchas veces no siempre por mirar cómo es el CBY cuánto me toca a mí aquí yo soy enemigo de la tercerización los servicios públicos esenciales tienen que ser prestados por el Estado con excelencia en la calidad de sus servicios entonces tenemos carreteras vías terciarias rurales ante todo de la zona rural montañosa que por época de invierno se vuelve intransitable los campesinos productores de alimentos pierden sus cosechas pierden la leche pierden todos aquellos productos que salen de ahí y también arriesgan sus vidas entonces desde la seguridad de la movilidad tenemos dos alternativas una con los ingenieros militares construir placahuellas beneficios primero no hay necesidad de hacer licitación pública me ahorro siete meses segundo no hay corrupción porque ni el gobernador va a pedir dinero ni el ejército va a dar dinero tercero con lo que me pavimenta un kilómetro de placahuella una empresa privada unos ingenieros civiles privados con ese mismo valor los ingenieros militares hacen kilómetro y medio y cuarto la calidad del servicio es óptima cien por ciento seguridad en la educación tenemos que volver por eso fueron del respeto por la urbanidad de Carreño el catecismo del padre la instrucción cívica todos esos principios y valores que se deben infundir desde casa pero que hoy se ha perdido vamos a procurar esos temas y así muchos otros temas JJ que no alcanzaríamos en esta entrevista generosa que usted me hace para explicarle al departamento del Valle de Lecauca lo único cierto Vallecaucanos es que Gilberto Gómez González tiene una trayectoria inmaculada los invito a que revisen mi hoja de vida pública y privada soy un abogado constitucionalista administrativista profesor de estos temas por espacio de más de 25 años he sido profesor de la Universidad Santiago de Cali donde me formé de la Universidad Libre de la Universidad Cooperativa jefe de área de Derecho Público de la Universidad Cooperativa profesor de la Escuela Militar de Avisión Marco Fidel Suárez profesor de la Universidad Militar Nueva Granada además abogado litigante he sido asesor de dos alcaldes de Cali subsecretario de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana de Cali jefe de personal del municipio de Cali subsecretario de Vivienda director de Bienes y Muebles secretario general y jurídico de la Industria de Licores del Valle director jurídico del municipio de Yumbo asesor jurídico del municipio de Ginebra y abogado litigante esta hoja de vida la pongo a disposición de ustedes para que la analicen la estudien la invitación amigos vallecaucanos es a que no reciban dinero ni pidan dinero porque este el que recibe dinero para votar es un corrupto tanto como el que ofrece dinero voten por propuestas voten por mi propuesta si les agrada voten por otras propuestas porque esta candidatura JJ no es una candidatura de críticas no es una candidatura de acusaciones esta es una candidatura proactiva de proyección de liderazgo volver a posicionar el Valle del Cauca en el sitial de honor que le corresponde y entregarle seguridad a los vallecaucanos por supuesto voy a trabajar de la mano con todos los alcaldes porque es que a diferencia de la actual gobernadora mi amiga la doctora Claradur Roldán y de su antecesora la doctora Dilea Francisca Toro también mi amiga ellas dicen que no pueden meterse en materia de seguridad en Santiago de Cali porque Santiago de Cali es un distrito capital disculpenme queridas amigas eso no es cierto el gobernador tiene plena autoridad sobre Santiago de Cali el artículo 296 de la constitución política establece que en materia de orden público las órdenes del presidente de la república prevalecen sobre la de los gobernadores y la de estos sobre la de los alcaldes pero además el artículo 303 de la misma constitución dice que el gobernador en materia de orden público es agente del presidente de la república con estas dos normas no cabe duda que el gobernador le va a meter la mano a Santiago de Cali yo quiero trabajar de la mano con el alcalde de Santiago de Cali pero si el alcalde de Santiago de Cali le da miedo no tiene capacidad no tiene conocimiento no tiene argumentos para asumir como jefe de policía que es y reducir a su mínima expresión todos esos motivos de policía que tanto dolor tanta lágrima y tanta sangre ha producido en Cali no les quepa la menor duda a JJ que yo como gobernador me tomo a Santiago de Cali en materia de orden público y le pongo orden a este departamento estamos en Metrópolis TV hablando con el doctor Gilberto Gómez González aspirante a la gobernación del departamento del Valle del Cauca por un valle para todos después de estos mensajes comerciales regresamos aquí trazos bajo la inspiración de un rayo aguas que acunan ballenas vientos que nos hacen invencibles lugares de fe que albergan promesas una hacienda para vivir el paraíso de eso tan bueno si dan tanto quédate en el valle lo tiene todo gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible porque no hay mujer fea sino determinada a amarse a sí mismo bienvenidas al centro de estética armoría en Holguín Estreis Center local 185 encontrarás todo para embellecer tu cuerpo depilación láser masajes liporreductores depilación en cejas depilación láser todo tipo de tratamiento para embellecer tu figura centro de estética armoría armonizando tu figura agenda ya tu cita al 321 535 7230 encuéntranos en nuestras redes sociales como armonía centro de estética trazos bajo la inspiración de un rayo aguas que acunan ballenas vientos que nos hacen invencibles lugares de fe que albergan promesas una hacienda para vivir el paraíso de eso de eso tan bueno si dan tanto quédate en el valle lo tiene todo gobernación del valle del cauca valle invencible seguimos en metrópoli tv el magazine de la familia valle caucana porque la ciudad es la gente con nuestro invitado aspirante a la gobernación del departamento del valle del cauca el doctor gilberto gómez gonzález el hombre de las 3g que nos ha dado durante esta entrevista una cátedra jurídica administrativa aquí en metrópoli tv doctor gilberto usted ha tocado un tema supremamente importante en su discurso y tiene que ver con el tema de la corrupción corrupción que hoy en día es un cáncer en todos los estrados no solamente en el valle del cauca a nivel del mundo a nivel de nuestro país es lamentable cuando uno se da cuenta en grandes titulares de prensa de que x o y director o funcionario se ve envuelto en situaciones de desgreño administrativo administrativo por el estar dirigiendo x o y organismo de que manera usted doctor gilberto gómez en el evento en que se ha ungido como gobernador del departamento del valle del cauca se va a blindar va a buscar las personas idóneas para poder trabajar verdaderamente contra esa corrupción porque es que la corrupción es muy difícil de de eliminarla de que manera usted va a trabajar para para sacar adelante o castigar todos estos corruptos son dos los elementos fundamentales con los que le puedo responder el primero rodearme de amigos gente que uno conoce que sabe de su transparencia de su honestidad a lo largo de toda su vida son personas incorruptibles y segundo como el jefe de gobierno departamental seré el primero en exigirle a la dirección de fiscalía del valle del cauca a la procuraduría regional y a las procuradurías provinciales que ante el más mínimo asomo de corrupción de cualquiera de los servidores públicos del nivel departamental o del nivel municipal no solamente se aperturen las investigaciones de inmediato sino que se tomen decisiones de fondo la procuraduría puede sancionar y separar del cargo preventivamente a cualquier servidor público y a la fiscalía dada la trascendencia y el respeto por la moral pública consagrada en el artículo 209 de la constitución política darle prelación a esas investigaciones de los delitos que se lleguen a cometer eventualmente contra la administración pública solicitando las órdenes de captura empezando por el gobernador si a eso hay lugar porque es que no se compadece que a un servidor público cuando ya ha dejado de ser alcalde de ser gobernador de ser secretario de ser ministro a los dos o tres años de haber dejado el cargo llegan las sanciones no órgano de control y órgano de justicia mayor celeridad en las investigaciones contra los corruptos apenas veamos privados de la libertad a alcalde secretario de despacho o cualquier servidor público la gente va a tomar temor de esta situación hace menos de 15 días el personero de Santiago de Cali emite un comunicado a la opinión pública dando a conocer que ha sido destituido e inhabilitado por 10 años un agente de tránsito por pedir un dinero personero lo felicito eso está muy bien eso es un acto de corrupción pero personero hay muchísimas investigaciones que usted las tiene durmiendo en su despacho contra servidores públicos de la administración municipal porque tan grave es el que pide 100 mil pesos como el que se roba 100 mil millones de pesos esto le exijo yo aspirante a la gobernación del valle al personero de Cali a todos los personeros del departamento a la señora procuradora regional la doctora Marisola Praez extraordinaria servidora pública y brillante profesional a los procuradores provinciales a los fiscales locales y seccionales celeridad en las investigaciones contra los servidores públicos corruptos y cárcel de una vez intramural dejemos esa vagabundería de mandarlos para la casa o a los cantones militares esas no son cárceles deben ir a una cárcel como un delincuente común y corriente porque el que se roba la plata del erario el que se roba la plata del contribuyente es un criminal es un bandido usted lo ha dicho doctor Gilberto pero ha hecho carrera no solamente desde ahora hace muchos años es que estamos rodeados de un sistema muy perverso resulta de que quien sale electo alcalde gobernador y también con su séquito bien sea concejales o diputados porque están toda una toda una red o toda una estratagema que permita para ellos trabajar y resulta de que eligen el contralor departamental y el contralor municipal entonces uno dice de que manera doctor Gilberto ¿cuándo se va a acabar esta 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 esa esa estrategia ¿cuándo se va a acabar esa práctica lesiva dañina para las ciudades para toda una sociedad donde prácticamente se eligen yo con yo porque elegir un contralor que va a trabajar también a la sombra para el gobernante de turno pues no tiene sentido porque sinceramente pues permite que se sigan haciendo todos los negociados del mundo entonces ¿hay alguna propuesta donde se pueda separar ese poder en el caso de los contralores quizás municipales de que no sean electos por los concejales sino por otra instancia doctor Gilberto extraordinaria pregunta que usted me formula JJ desde mi experiencia académica hace más de 20 años vengo proponiendo en los diferentes escenarios académicos que se reforme el modo de escogencia del contralor general de la república del procurador general de la nación porque es que tal como usted lo señala a nivel departamental la asamblea elige al contralor departamental a nivel municipal los consejos municipales eligen al personal municipal y donde hay contralores como santiago de cali palmera buga cartago también los elige el consejo municipal que sucede esa práctica corruptiva aparece desde el elector recordemos que el artículo tercero de la constitución política establece que el pueblo es el soberano del cual emana el poder público usted amigo elector usted que está en su casa viendo este canal de televisión aumenta su voto ni permita que le ofrezcan compra por él eso es ser corrupto tan corrupto es el que pide el que recibe como el que da no tiene razón de ser elegir un personero municipal por parte del consejo digamos cali por ejemplo cuando ese personero yo estuve en un proceso me retiré porque lo nulitaron y no vi garantías empezando porque me anularon unas preguntas con unas respuestas exactas que yo reclamé y evidentemente la universidad del valle la fundación universidad del valle reconoció que se había equivocado conmigo desde ahí desconfié de ese proceso precisamente para la selección del actual personero municipal yo era uno de los seleccionados igual que la doctora Noralba García y otros ilustres profesionales del derecho y entonces cada concejal cada concejal le presenta una sábana con nombres de diferentes profesiones de diferentes personas para que a través de contratos de prestación de servicios los vincule esta es una verdad sabida y buena fe guardada lo mismo pasa con la asamblea del valle y con todas las asambleas de Colombia y con todos los consejos de Colombia que me das yo te doy yo te elijo personero yo te elijo contralor pero pero me das 10, 15, 20, 30 se llaman prestadores de servicios contratos de prestación de servicios no tiene ninguna autoridad moral ese personero se contraló para investigar a un servidor público porque si JJ perdóname la apreciación académica es concejal y tiene un secretario de despacho amigo de su movimiento político y el personero lo va a investigar pues JJ llama al personero vení se la tame con cariño a mi secretario aquí ustedes contralores ustedes procuradores ustedes personeros tienen alta dosis de responsabilidad en la corrupción Alberto no son todos porque conozco muchísimos integrantes de estos órganos de control que son límpidos cristalinos puros y transparentes pero lastimosamente son la minoría doctor Gilberto Gómez pues ha sido un placer inmenso de verdad que tenerle aquí en Metropolitv nos complace sumamente superlativamente su aspiración un hombre con una hoja de vida intachable y espero que no sea la primera vez sino este es su espacio este es su programa y aquí puede tiene cabida usted cuantas veces considere doctor Gilberto Gómez para que difunda todas sus propuestas en este empeño tan bonito de llegar a la gobernación del Valle del Cauca doctor Gilberto JJ Caicedo quiero agradecerle su inmensa generosidad para invitarme a platicar con los televidentes de este importante programa Metrópolis TV a través del canal C y a invitarlos a ustedes amigos Colombia en este momento está viviendo la peor crisis en más de 200 años de historia republicana estamos viendo un presidente ya con pensamientos dictatoriales la gasolina ya subió desde ayer 600 pesos más y tiene que subir hasta 16 mil acaba de decirlo el nuevo ministro de Hacienda la inmensa mayoría de los colombianos y vallecaucanos están aburridos de votar por los partidos de derecha por los de siempre esa es una explicación para que Gustavo Petro sea el presidente porque el 80% de sus electores no son petristas son del centro y de la derecha y aspiraron a un cambio pero al cabo de 8 meses salió peor el remedio que la enfermedad entonces hoy los colombianos y los vallecaucanos están desesperanzados si voltean a mirar para estas elecciones de octubre hacia la derecha pues hombre sigue siendo lo mismo de lo mismo y si vieron para la izquierda defraudados decepcionados totalmente de este gobierno aparece la alternativa de un valle para todos un valle para todos tiene candidato a la gobernación del valle candidato a la alcaldía distrital de Cali candidatos a la asamblea del valle del cauca candidatos a diferentes alcaldías de varios municipios y candidatos a varios consejos les presentamos esta propuesta honesta limpia transparente y finalmente yo no tendré coalición en la asamblea porque como no voy a robar como no voy a conestar con nadie nada sencillamente presentaré los proyectos de ordenanza que mi equipo de gobierno y quien les habla tenga bien presentar a la asamblea del departamento ya será un tema de los 21 diputados elegidos en octubre si aprueban o no aprueban ya tendrán que verse con el soberano que es el pueblo porque Gilberto Gómez no va a negociar ningún puesto Gilberto Gómez no va a dar plata de contratos Gilberto Gómez no le va a dar nada a los diputados solamente que se ganen sus honorarios por cada sesión a la que asisten muchísimas gracias JJ muchísimas gracias a usted doctor Gilberto hasta la próxima vamos a mensajes comerciales y luego viene la sección deportiva con Eduardo Escobar posteriormente nos conectamos con el doctor Gilmar Tafur de Tafur Abogados Asociados con su sección Justicia para Todos que a partir de la fecha nos estará acompañando hasta una próxima oportunidad amigos muy buenas tardes bienvenidos a la información deportiva aquí en Metrópolis TV arrancamos con el clásico Vallecaucano número 300 que terminó con goleada de la América sobre el Deportivo Cali en el Olímpico Pascual Guerrero un partido que en sus primeros minutos era de toma y dame empezó por inclinarse a favor del conjunto local con gol de Carlos Darwin Quintero sobre el minuto 21 lo que depararía el holgado marcador a pesar de las propuestas posiciones del Deportivo Cali siendo el segundo gol por Andrés Sarmiento al minuto 24 y el tercero por Iago Falquea al 40 parecía que el primer tiempo se iría sin anotaciones para el azucarero sin embargo un penal del local sería convertido por Kevin Velasco en su segundo intento cerrando así la primera parte con un 3 a 1 dejando un marcador vivo el segundo tiempo sería de un Deportivo Cali que buscaría descontar y una América que esperaría dado el resultado que tenía al minuto 79 un golazo de Kevin Velasco dejaría al Deportivo Cali a una anotación de empatarlo sin embargo como fue la constante durante el partido en los errores individuales del visitante Jefferson Díaz se haría expulsar por acumulación de amarillas dejando al Cali con 10 hombres situación que sería aprovechada por el local convirtiendo el cuarto y el quinto gol a los minutos 88 y 93 por Cristian Barrios sellando así la goleada 5 por 2 para el rojo de la capital el valle caucana con este resultado el América es tercero con 28 puntos y está a un paso de clasificar a los cuadrangulares semifinales el partido que tiene pendiente lo jugará este jueves contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot en la ciudad de Medellín y será a las 8 y 15 de la noche Deportivo Cali luego de esta goleada baja al puesto 17 y se queda con 18 puntos dejando prácticamente nulas las posibilidades de clasificar a cuadrangulares semifinales así las cosas el conjunto verde y blanco afrontará su próximo partido que será por Copa Colombia frente a Jaguares de Córdoba será en condición de visitante este jueves 4 de mayo a las 3 y 45 de la tarde en el estadio El Jaraguay en Montería pasamos a la actualidad de la vallacaucana Linda Caicedo que sigue dando de que hablar en el Real Madrid en un partido brillante en el estadio Alfredo Díaz Tepano la colombiana dio muestra de talento aportando un gol y asistencia en la remontada frente al Madrid CFF con 9 partidos jugados suma 554 minutos disputados con 3 goles y asistencias algo muy positivo para una jugadora que da sus primeros pasos en el fútbol europeo a fin de puntería y talento porque lo tiene de sobra se va a necesitar mucho de eso en el mundial femenino de mayores que se disputarán unos veces cerramos la información deportiva con actualizaciones de la delegación Valle Oro Puro que estuvo disputando clasificatorios a los juegos nacionales del eje cafetero que serán este año la delegación Vallecaucana de Esgrima logró en la ciudad de Cali la clasificación completa de todos sus miembros obteniendo dos medallas de oro una plata y dos de bronce por el lado del tiro con arco se culminó con la participación en el nacional de interligas con también la clasificación total de la delegación de 16 atletas al certamen nacional del que también el departamento será subsede en términos de preseas la delegación regresa con 5 oros 5 platas y 8 bronces por el momento es todo en deportes para Metrópolite B el magazine de la familia Vallecaucana soy Eduardo Escobar feliz resto de semana si usted se encuentra separado y hecho por varios años pero su matrimonio continúa vigente usted tiene derecho a que le reconozcan la pensión de sobreviviente en caso de muerte de su pareja solo demostrando que convivió en el matrimonio durante más de 5 años si le niega cuente con nosotros aplicaremos toda la jurisprudencia los principios de favorabilidad y todos los recursos que en derecho sean necesarios para que le reconozcan ese derecho fundamental este es justicia para todos con Gil Martafur y sus abogados asociados trazos bajo la inspiración de un rayo aguas que acunan ballenas vientos que nos hacen invencibles lugares de fe que albergan promesas una hacienda para vivir el paraíso de eso tan bueno si dan tanto quédate en el valle lo tiene todo gobernación del valle del cauca valle invencible porque no hay mujer fea sino determinada a amarse a sí mismo bienvenidas al centro de estética armonía en Holguín Estreis Center local 185 encontrarás todo para embellecer tu cuerpo depilación láser masajes liporreductores depilación en cejas depilación láser todo tipo de tratamiento para embellecer tu figura centro de estética armonía armonizando tu figura agenda ya tu cita al 321 535 7230 encuéntranos en nuestras redes sociales como armonía centro de estética trazos bajo la inspiración de un rayo aguas que muy buenas maravillosas tardes para todos los televidentes de este grandioso programa esto es justicia para todos con Gil Marcaful y me regocijo de regresar al canal C y compartir este C con ustedes con mi amigo periodista JJ Caicedo justicia para todos es toda una institución que lleva más de 40 años sirviéndole a los cristianos como quiera que Gil Marcaful abogados asociados dije un bufete de abogados que tiene presencia en Bogotá Cali Medellín Cartagena donde podemos orientarles guiarles y defender sus justas causas así que para mi es muy importante volver a estar en interacción con ustedes las áreas fundamentales donde el equipo legal de Gil Marcaful abogados asociados se envuelve con mucha propiedad es en el área de la seguridad social y el derecho del trabajo es un área en la cual hemos trasladado y hemos llevado de manera victoriosa miles y miles de casos en todo el país el área del derecho de familia donde contamos con un equipo de derecho de familia donde hay psicólogas clínicas psicólogas suficientes y todo el apoyo pericial que se necesita para sacar adelante los contigios de manera exitosa en el área del derecho penal igualmente contamos con el equipo de profesionales del derecho expertos y especializados en esa tan delicada área del derecho el derecho administrativo las demandas ahora mismo tenemos muchísimas demandas en contra del estado colombiano de los municipios y de diferentes entidades así que ustedes pueden contar con absoluta certeza con nuestro equipo legal y el abogados ajustados justicia para todos este programa introductorio tiene por objeto decirles recordarles que existimos estamos en todas las redes sociales además que tenemos una oficina móvil además de la oficina institucional fija que tenemos en Cali Bogotá Medellín Santa Marta y Cartagena tenemos oficina móvil esto consiste en vehículos y carpas que llegamos a las comunidades para acercar el derecho a la gente más útil que no tiene cómo consultar pero que tiene un derecho y hacemos una labor de defensa de los derechos humanos desde esa perspectiva buscar justicia para todos como quiera que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia me excusa nos hemos dado cuenta por ejemplo de personas que tenían hecho a un reconocimiento presional y que se habían negado el derecho no habían interpuesto los recursos no habían buscado asistencia legal por lo tanto su derecho se quedaba inderemos y hemos podido ayudarles a salvar ese derecho después de que esas personas nos reconocieron y nos encontraron encontramos un paso muy peculiar que le puede estar pasando a muchas personas sobre el caso de los recuerdos del señor Juan de Montevideo una persona que había se le había reconocido su pensión desde hacía como 15 años y no sabía y se enteró del reconocimiento de su pensión es escuchar justicia para todos a través de los medios de comunicación nos consultó le investigamos y tenía derecho a la pensión ya se la habían reconocido pero funcionarios corruptos se la estaban cobrando en compañía del abogado que el señor había contratado en esa época ese le había dicho que no le habían reconocido la pensión y que le habían dado una sustitución de la pensión y él recibió una cantidad de dinero se la gastó y tenía derecho a una pensión además jugosa cuando él se enteró entonces se infartó pero después que se recuperó empezó a recibir su pensión y las personas que le habían robado durante el año su pensión tuvieron que arreglar con él casos como ese nos encontramos de continuo casos como este por ejemplo que les voy a narrar regularmente casi todas las pensiones en Colombia las pensiones que ha liquidado con pensiones están mal liquidadas aquellas pensiones que deberían ser superiores al salario mínimo legal están mal liquidadas y eso lo hemos podido comprobar en nuestra práctica cuando hemos hecho las experticias con los ingenieros financieros las re-liquidaciones para presentar las pertinentes demandas y obtener los reconocimientos pertinentes es decir que a la persona que habían liquidado en el sistema en la administradora de pensiones la habían liquidado muy mal y entonces con las re-liquidaciones que nosotros le hicimos a través de nuestro equipo legal obtuvimos jugosas re-liquidaciones en pactos de retroactivos y un reconocimiento de cambio en la liquidación hasta que la persona parezca de tal manera estimados televidentes que es mucho lo que ustedes tienen por entender conocer en nuestro equipo el énfasis de nuestra fiscalidad es el dictillo estratégico y la aplicación del criterio de constitucionalización de los derechos de las personas esto es que todos los derechos de las personas que están en el que están en el que se